Hay nuevos elevados, exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino, hay honores que se van a entregar, Leo, para seguir, creo yo, enriqueciendo, esta es mi manera de ver las cosas, el gran aporte que ha dado el Béisbol Latino dentro de las grandes ligas y además, creo que además a seguir difundiendo, creciendo, aún más, todo lo que tiene que ver con el legado de los nuestros al Béisbol de las grandes ligas. ¿Qué noticias nos tiene sobre esta nueva clase, el Salón de la Fama del Béisbol Latino? Bueno, ya hoy aquí a manera de primicio podemos ir calentando y sacando algunos de los resultados oficiales, ya muy pronto durante el día se estará difundiendo para todos los medios lo que es la clase del 2011, la décimo primera, perdón, la décimo primera clase del 2024 del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Bueno, 40 jugadores fueron sometidos al comité de, al círculo de votantes, comité de votación, al círculo de cronistas y bueno, este, detrás una votación reñida que fue, que se hizo durante los, las últimas dos semanas del mes de junio, una, de forma automatizada a través del sistema. Yo hice mi voto acá públicamente, o sea, mostramos cómo públicamente, cómo el voto se hacía de manera segura dentro del sistema. O sea, tú puedes entrar y solamente votar hasta por cinco jugadores. Y finalmente, estos son los cinco nombres y quiero que me den la opinión de ustedes, de, quiero escuchar la opinión de ustedes sobre esto que conformarán esta clase. El año pasado, esta clase estuvo conformada por David Ortiz, Manny Ramírez, Adrián Beltré, Bobby Abreu y Carlos Beltrán. Tuvimos una, un grupo de bateadores excelentes en sus carreras y bueno, sobre todo por la presencia de, de, de Manny Ramírez, quien bueno, después de tantas controversias, no ha podido entrar al Salón de la Fama de Cooperstown, pero este, este reconocimiento de entrar al Salón de la Fama del Béisbol Latino para él fue sumamente especial, ¿no? Por lo que representa todo esto. Para este año, la clase, los elegidos son Andrew Jones, número uno con la mayor cantidad de votos. Andrew Jones, curazoleño, pues bueno, uno de los mejores jardineros centrales en la historia de las grandes ligas. Doce temporadas con los bravos de Atlanta, diez guantes de oro, un war de sesenta y dos, más de sesenta y dos en su carrera en grandes ligas, jugó también un par de años en la liga japonesa, jugó clásico mundial con el Reino de los Países Bajos, jugó con los tiburones de la Guaire, con las águilas y baeñas, así que creo que no nos queda duda de, de que Andrew Jones, un hombre de cuatrocientos treinta y cuatro honrones en su carrera en grandes ligas, es un salón de la fama de Cooperstown y primero acaba de entrar con la mayor cantidad de votos al salón de la fama del Béisbol Latino y algo inédito también que Andrew es el primer jugador no dominicano que es el líder en votos en el salón de la fama del Béisbol Latino para clases del salón de la fama del Béisbol Latino. El segundo, Alex Rodríguez. Conocemos la carrera de Alex Rodríguez, obviamente nacido en Nueva York, de ascendencia dominicana, seiscientos noventa y seis cuadrangulares en su carrera, quinto en la lista histórica de mayores honroneros en las grandes ligas, un war, escuchen esto, de ciento diecisiete punto seis. Es el único latino en el top veinte de war en la historia de las grandes ligas. Increíble la carrera de Alex Rodríguez, ahí lo vemos celebrando su único título de serie mundial con los Yankees en dos mil en dos mil nueve. Ay, cómo ha pasado tiempo para serie mundial con los Yankees. En la pelota invernal dominicana jugó con los leones del escogido y un hombre que formó parte de doble roster de clásico mundial de béisbol, jugó con los Estados Unidos y también formó parte del roster de la República Dominicana. El tercero, Johan Santana, diseñor, el gocho de Tobar, Estado de Mérida, el venezolano, dos veces ganador del premio Sayon, ganador de la triple corona de pichado en dos mil seis en la liga americana con los mellizos de Minnesota, tres veces líder en efectividad en la liga americana, lanzó el primer juego sin gini carrera en la historia de los Mets de Nueva York, exaltado al salón de la fama de los mellizos de Minnesota y bueno, un hombre que también se puso la camisa de Venezuela en el clásico mundial de béisbol del dos mil seis y también ficha de los navegantes del Magallanes. Otro lanzador venezolano, electo al salón de la fama, Félix Hernández, el rey Félix. Ahí lo vemos en esa foto que quedó para la historia, para el recuerdo, en esa pose de llena de júbilo, cuando lanzó el juego perfecto número veintitrés en la historia de las grandes ligas. Un hombre, un hombre que ganó el premio Sayon de la liga americana en el dos mil diez, dos mil quinientos veinticuatro ponches en su carrera, promedio carrera limpia de por vida de tres punto cuarenta y dos, dos veces líder en efectividad en la liga americana, seis juegos de estrellas. También fue parte de la selección nacional de Venezuela en el clásico mundial de béisbol dos mil nueve y dos mil diecisiete y un hombre que comenzó su carrera con los cardenales del ARA y luego con los navegantes del Magallanes en la liga venezolana de béisbol profesional y miembro del salón de la fama de los marineros de Seattle. Y esta clase la completa en este dos mil veinticuatro el dominicano Alfonso Soriano. Ha sido en San Pedro de Macorís, hombre de dos cuatrocientos doce cuadrangulares en su carrera, promedio de por vida de doscientos setenta, es apenas uno de los cinco jugadores en la historia en ser miembro del club de cuarenta jonrones, cuarenta bases robadas. De hecho, el único en lograrlo en la década completa de los dos mil, el único cuarenta cuarenta, cuando lo logró en el dos mil seis con los nacionales de Washington y el primero y el último en lograrlo antes de que ronan la cuña el año pasado se montara en ese en ese peldaño. Un hombre que también su camino, el camino a las grandes ligas de todos es diferente y el de Alfonso Soriano también sigue siendo un ejemplo. Cuando firmó primero con el equipo de Hiroshima Toyo Carp cuando tenía apenas diecisiete años y luego debutó primero en la liga japonesa y luego su contrato fue vendido a los Yankees de Nueva York y llegó a las grandes ligas, militó con las estrellas orientales en la liga dominicana y también formó parte del roster de República Dominicana en el Clásico Mundial del dos mil seis. Así que estos cinco hombres son los que conforman la clase dos mil veinticuatro, el Salón de la Fama del Béisbol Latino, ceremonia que será en Punta Cana el dos de diciembre de este año.